¿Qué es el limo de garza y garcilla? La nutria que vive aquí cerca pues se ha salido, se ha salido de su caño y se ha dado una vueltecita, una vueltecita por aquí arriba, por el margen de la carretera, muy pegadito y se ha dado unas buenas vueltecitas y ahora mismo lo vamos a ver. Ha dejado rastros de todo tipo, se distinguen súper bien tipos de marcha, las patas posteriores, anteriores, vamos, increíbles, están preciosas y además se ha dado unas buenas vueltas. Voy a enseñaros un poquito, a ver por aquí, como el animal se ha ido desplazando, muy propio de la nutria es merodear todo el entorno, para arriba, para abajo, al galope, vamos, vamos. ¡Qué cosa más bonita! Estas joyas están perfectas para sacar de estos moldes de escayola. Mira, mira, qué huellas más bonitas. Mira, aquí se cruza, aquí ha dado una vuelta, vamos, tengo todavía que identificar si hay más de un individuo, aunque a mí me parece que es una sola, que se ha llevado aquí un buen rato dando vueltas. Y esto lo ha debido de hacer seguramente esta madrugada o temprano por la mañana, porque, claro, cuando aquí no había nadie, porque por aquí transita mucha gente y se le puede ver. Entonces el animal pues siempre escoge las horas donde hay menos trasiego, que es de noche. Y estas huellas pues están fresquitas, muy fresquitas, ¿eh? ¿Cómo se ven? Mira, mira, qué bonitas. Si es que voy a venir, voy a venir y le voy a sacar unos moldes, porque es que no puedo desaprovecharlas. También tenemos aquí a las garcillas que siguen dando sus vueltecillas por aquí. Y también aquí, a ver, he dado con otras huellas de un lindo gatito, un gatito doméstico. Como os decía, son huellas más pequeñas y mira qué preciosidad, perfectas. Bueno, voy a cortar. Es que estoy grabando cuando no pasan coches, porque esto está prácticamente al lado de la carretera. Y estoy grabando cuando no pasan coches, porque como que se queda así un poco la gente mosca. Y no quiero que miren también mucho, a ver qué estoy viendo. No quiero que detecten, dudo que identifiquen que aquí hay una nutria, pero por si acaso voy a disimular un poco. Mira qué bonitas, qué preciosidad, qué de vuelta se ha dado la anima por aquí. Preciosas. Y el gato, ¿eh? Mira, la nutria y el gato. Bueno, corto ya. Nos vemos para la próxima. ¡Gracias!